hola cómo están espero que se encuentren muy bien y para terminar esta canasta con el pan nos toca hacer la mantecada y voy a ocupar estos dos colores con el primer color que es el clarito en hebra sencilla vamos a hacer estas líneas en vertical juntas hasta rellenar el diseño ya rellené con mis líneas en vertical me deshice de ese primer color ahora con el segundo que es el café vamos a hacer líneas en diagonal con hebra sencilla vamos a hacer cuatro líneas ya tengo las cuatro líneas dejamos un espacio y otra vez cuatro líneas dejamos el espacio y cuatro líneas hasta rellenar el diseño terminé de hacer las cuatro líneas con la separación con el segundo color si te sobró hebra la dejamos pendiente en mi caso la termine bueno y retomamos otra vez el primer tono en hebra sencilla vamos a hacer otra vez estas cuatro líneas que hicimos en diagonal pero ahora en el sentido contrario pero lo vamos a hacer en un petatillo bueno aquí terminé nada más con tres líneas del segundo color queda abajo la primera y alzo la segunda la tercera queda abajo acá arriba a la primera abajo arriba y abajo otra vez alzo queda un abajo alzo es el petatillo uno por uno bueno termina esta primera línea ya tengo la primera línea con el primer color de nuevo y ahora de regreso pues alternar el petatillo la línea que quedó abajo del segundo color queda arriba la que quedó arriba pues abajo arriba y abajo esta queda abajo pues la alzo esta queda arriba pues ahora queda abajo arriba y abajo y así vamos a hacer cuatro líneas juntas dejamos el espacio y volvemos a hacer cuatro líneas juntas en petatillo uno por uno alternado ya tengo las líneas con el primer color en petatillo aquí están ahora en cada una de estas filas donde no están los amarres del primer color que son estas vamos a trabajar sobre las líneas haciendo amarres con hebra doble bueno aquí ya tengo la hebra doble del mismo color del primer tono vamos a pasar por abajo de las de la base de las líneas en vertical del mismo tono por abajo y salimos acá donde están las cuatro líneas ahí y hacemos un amarre volvemos a meter solamente por abajo de las cuatro líneas y pasamos otra vez por abajo de las hebras aquí de las hebras del primer tono y salimos acá a las siguientes líneas y aquí ya queda el amarre el amarre en las cuatro líneas otra vez pasamos por abajo de las cuatro líneas aquí están las cuatro líneas y de ya cuando pasamos por abajo de las cuatro líneas volvemos a meter nuestra aguja por las líneas que eran las verticales o las de la base y salimos en las siguientes cuatro líneas aquí y aquí ya quedan los amarres estos amarres y así vamos a terminar con la fila fijamos nos pasamos a la siguiente fila y lo mismo amarres solamente con las líneas del mismo tono ya hice los amarres y me deshice de este primer color ahora con el segundo color igual en hebra doble vamos a hacer los mismos amarres pero sólo ahora con las del mismo color que son estas las del segundo color los amarres nos pasamos por abajo del primer color y salimos después de las cuatro de las cuatro líneas uno y en la segunda pues ya es el amarre y nos volvemos a pasar por abajo de las líneas claras hasta salir después de las cuatro líneas del color fuerte así y así va vamos a ir haciendo los amarres me paso a las siguientes por abajo de las líneas del segundo del primer color ahí y el amarre y esta línea fue fuerte no se tiene que ver en estos cuadros por eso nos tenemos que pasar por abajo y así vamos a terminar fijamos nuestra hebra y nos pasamos a las siguientes filas hasta rellenar o hasta terminar cada una de las líneas bordado de la mantecada de arriba terminada así es como quedaron los amarres y esta misma puntada haciendo el segundo paso o sea las líneas en diagonal en un solo color así es como queda aquí la aplique en las uvas bueno aquí son menos líneas porque está más pequeño el diseño pero ustedes ya deciden si en un solo color o acá combinado y vuelvo a comentarles estas puntadas que yo empleo utilizo para los diseños ustedes las pueden aplicar en cualquier diseño no son exclusivas de esto si ustedes vieran en la a las chicas de la magia del bordado como ella determinada puntada por decir esta la aplican en cualquier diseño se sorprenderían bueno pues si lo pueden ver con los vídeos que subimos de este de los proyectos cada mes y si quieren pertenecer al grupo de la magia del bordado de la abuelita martita les voy a poner el link a donde dice aquí abajo descripción para que ustedes lo busquen y se integren al grupo espero que esta bonita puntada sea de su agrado y si es así llévenla a cabo aparte de que le den al dedín y muchas felicidades a todas las integrantes de este bonito grupo y les mando muchos besitos